Lucas 24 del 35 al 48, Alegría y Admiración Lo primero que vemos es la paz esté con ustedes, el Resucitado nos invita a la paz. Hoy se te recuerda que tu vida debe caminar hacia la paz, esa paz de corazón que lo obtenés en lo espiritual. Cuidando tu espiritualidad y manteniendo esa presencia de Dios, y también manteniendo esa presencia en Dios. Es ahí donde se forja este camino de paz y tranquilidad, incluso en el encierro. Y aquí aparece una cierta trilogía, quien tiene paz es porque tiene esperanza, y quien tiene esperanza cuida la oración, y la oración te lleva a la paz. Así que, qué interesante saber esta trilogía en tu vida. Hoy tenés ese momentito de oración, y ese momento de oración te tiene que llevar a la paz. Y la paz te tiene que llevar a actitud de esperanza. Pero entra el segundo eje, que soy yo, las actitudes también están, y las dudas también aparecen. Hoy también nuestra fe puede caer ante la realidad que nos toca vivir, y nos cuesta ver la mano de Dios en todo esto. Y nos preguntamos dónde está Dios en todo esto. Hoy la mano de Dios capaz que no está afuera, en cosas extraordinarias que podríamos decir que aparezcan. La mano de Dios capaz que está hoy, está ahí, dentro de tu casa, y muy cerquita de vos. En tu relación con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con tu hija. En lo cotidiano. En lo de dentro de la casa. Por último, les dieron de comer, para mostrarles que era real, que Jesús era real, que no era un fantasma o cosa de sus cabezas. Hoy vos tenés que vivir en la realidad y hacer cosas concretas. Sí, hoy, no es que esperés a que pase esta cuarentena. Hoy tenés mucho por hacer por vos y también por los demás. Esto implica ponerle actitud, ponerle actitud a la vida y ser paciente con vos. Porque el cristiano se lo ve y se lo conoce en lo concreto, en lo del día a día, y no cuando pase esta cuarentena. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Acuérdate que nos vemos esta tarde a las seis y media, día jueves, seis y media, Retiro Espiritual, vía Facebook. Y no te olvides que Dios está siempre con nosotros. Hasta el cielo no paramos. Cuídate. Gracias. 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 Gracias.